El Hostal Hakiton está en una zona tranquila de Magaluf. A menos de 5 minutos a pie de Son Matías y de las playas de Magaluf. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y balcón privado. Las habitaciones del Hakiton presentan una decoración sencilla y elegante. Todas tienen el suelo de baldosas, un ventilador de techo y un baño privado. El restaurante del Hakiton sirve cocina mediterránea. También hay un bar con terraza. La casa de Katmandú está a 10 minutos a pie del Hakiton y la discoteca de Grande CM a 5 minutos a pie. El aeropuerto de Mallorca se encuentra a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.